Bueno, os muestro el adaptador, el filtro de Gruntek para entrada de manguera. Tenemos el adaptador de media pulgada, con su vomita, y obviamente la entrada a tres cuartos. Como veis, la rosca gira loca y esto en realidad es que nos permite apretar, 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 mirando esto hacia nosotros, apretamos, apretamos, hasta que apretamos duro, y entonces esto siempre se queda, pues mira, un poquito como se ve aquí en el dibujo, y luego el enchufe automático de manguera, aquí sí que la salida es de media pulgada. Bueno, vais a ver el filtro. Bueno, el filtro aquí tiene como candado y candado abierto, pero la idea es esta, ¿no? Ves que aquí hay una especie de patita cuando giramos en la dirección de abrir candado, ¿vale? ¿Veis? Es que aquí hay una junta tórica, ¿veis la junta? Y entonces sacamos, 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 no hay que hacer fuerza ni nada, yo lo estoy haciendo con cuidado porque no veo bien la cámara. Tenemos dos juntas, una arriba y una abajo, y aquí tenemos el filtro. Es una malla bastante, bastante fina, ¿eh? Vale, dice que la presión son 120, la presión que admite son 120 PSI, pues son prácticamente 8 atmósferas. Bueno, sobre todo esto va súper bien para cuando tenemos riego por goteo, para que tarde en embozarse lo máximo posible lo que son los goteros, y al final pues siempre tenemos que estar limpiando, pero bueno, con esto tenemos un prefiltro que nos va a venir muy bien. Bueno, pues nada, espero haberos ayudado al mostraros el artículo, el punto de vista materiales y todo bien, y nada, hasta otra.